Mi trabajo diario en materia de innovación consiste en desarrollar una serie de dispositivos biosensores para el diagnóstico precoz de enfermedades, de tal manera que podamos hacer el análisis con una única gota de un fluido humano, ya sea con sangre, con orina, con una lágrima. En nuestro caso, lo innovador es cómo juntamos la tecnología con la terapia ocupacional. Lo que hacemos es llegar al punto necesario con la tecnología necesaria. Vi la opción de que la domótica ayudara a las personas que tenían distintas capacidades o dificultades a la hora de moverse. Vi la necesidad, vi que la tecnología podía ayudar y me lancé para allá. Y a partir de ahí surgió todo. Mi principal motivación siempre ha sido y es conseguir que mis conocimientos, ilusión y esfuerzo diario se traduzcan en soluciones innovadoras que de algún modo puedan mejorar la vida de las personas. Como hito radicalmente innovador, conseguir probar la utilidad de nuestra tecnología para abordar dianas terapéuticas clínicamente muy relevantes y hasta ahora imposibles de tratar. Aterricé en India con 24 años. Me frustró mucho ver cómo en sectores como la banca teníamos todas las herramientas, toda la innovación y la tecnología y sin embargo en el sector que tiene los mayores retos sociales y que tiene al cliente más vulnerable pues trabajaba con herramientas muy básicas. Decidí dar un giro a mi carrera profesional y desde entonces pues trabajo para innovar en esas herramientas que necesita el sector de la cooperación para trabajar de manera más eficiente. Llegué al área de la innovación de un modo muy natural, por necesidad. Yo necesitaba que mi alumnado adquiriera ciertas competencias que no se pueden aprender por apuntes. Entonces vi la posibilidad de empezar a trabajar en proyectos reales y huir de simulaciones en el aula. Proyectos reales con agentes reales en contextos reales. Lo primero que tenemos que trabajar también es tratar de derribar muros, de apostar por el pensar de otra manera, por olvidarnos de estereotipos.